Si te preguntan, ve, y confiesanles que yo soy el que ve Tus zonas sensibles y tu punto G Estás tan rica de la cabeza a los pies Si te preguntan, ve, y confiesanles que yo soy el que ve Tus zonas sensibles y tu punto G Estás tan rica de la cabeza a los pies Y a tu boquita estás pidiendo más calor Que los besos están ricos pero que hay algo mejor Una mano te sube hasta el corazón Y con otra te voy arrancando la ropa interior Prepara el agua en la bañera Tranquila que traje la vela Vivamos algo de novela Pa' que me recuerde la vida entera Los puntis son black, black, uy son la trampa Pero caigo porque eso a mí me encanta Estás tan rica de la cabeza a los pies Pregúntame, y confiesanles que yo soy el que ve Tus zonas sensibles y tu punto G Estás tan rica de la cabeza a los pies Uh,ееh, uh, yo no entiendo Mami yo no entiendo éramos tan iguales Y a tus miradas me decían todas las señales ¿Ai qué quería es hacerlo como pa'l 3 animales? Grita No sé si nos escuchan, pero tranqui porque aquí no nos conocen Palmas que no martillo en la puerta, quédate en pose Baby, hoy te voy a chingar como Raúl en 2-14 Mami, date la vuelta Que hoy traje el iPhone solo pa' grabarte Diablo, qué rica tú estás En todas las poses pienso maltratarte Dile quién soy yo Y yo soy D-Roche Si te preguntan, ve Y confesarles que yo soy el que ve Tú eres sensible y tú punto G Estás tan rica de la cabeza y de los pies Y si te preguntan, ve Y confesarles que yo soy el que ve Tú eres sensible y tú punto G Estás tan rica de la cabeza y de los pies Yo no entiendo Mami, yo no entiendo, éramos tan iguales Te colegadas, puede soñar con Sula de la cabeza Gracias por ver el video.